Los padres de Cristian Tomás Garnica Colón, uno de los 42 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y de Edgar Andrés Vargas, herido por militares la noche del 27 de septiembre, llamaron a despertar conciencias, levantar la voz y exigir justicia por el pueblo de México. En su intervención en el Festival de Voces de Ayotzinapa, realizado en el Auditorio Gelaguetza de la ciudad de Oaxaca, agradecieron la muestra de solidaridad que hasta ahora han recibido. Ahora, ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables, y no están todos faltan 43, fueron de las cocinas que resonaron en el Auditorio Gelaguetza, sitio en el que se celebró el Festival Voces por la Justicia en Ayotzinapa, ya no más desapariciones, en que distintos grupos y solistas se unieron para exigir la presentación con vida de los 42 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre y también para rendir un tributo a Alexander Mora Venancio, quien fue identificado por restos óseos localizados en el basurero del municipio de Cocula, Guerrero. Así transcurrió la tarde con la presentación de Bajo Mis Manos, Grupo Raíces, Bitban, Marta Toledo Mar y La China Sonidera, entre otros grupos. Con información de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin.